El té de la blancura va a ocurrir en esta tramitación, porque los caminos para resolverlo, como elemento, entendiendo que es una transición, están ahí a la vista, y están debidamente fundados, y hablaremos de eso. Pero además, hay otra condición que nosotros pusimos desde la comisión, que dijimos, señores gobiernos, aquí ustedes tienen una enorme oportunidad de entregarle al país una solución que abrace y resuelva temas dolorosos para las generaciones por muchos años. Por ejemplo, si vamos en una reforma posterior, después de esta transición, una reforma se puede hacer rápida, le podemos decir a todos los chilenos y darle la gran noticia que se acaba la preexistencia, aparece la libre movilidad, e instalamos un sistema bajo el alero de la seguridad social y la solidaridad en salud robusto. Oye, dale, dale.